Alimentos para Sudán, situación realmente muy compleja la crisis humanitaria que se vive en ese país africano. Esto ha sido anunciado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que ha dicho que planea enviar 6.000 toneladas de alimentos desde Chad a Sudán por el paso fronterizo de Adre cuando reciba la comunicación y las garantías formales del gobierno sudanés, que ya ha aceptado de forma temporal abrir ese corredor humanitario para aliviar el hambre que sufre la población. Se están cargando dos convoys con casi 6.000 toneladas de suministros alimentarios y nutricionales para medio millón de personas. Esto lo dijo el portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que sostuvo que justamente la ciudad de Adre es una de las vías de acceso más importantes en la región occidental donde se han detectado focos de hambruna. El único paso fronterizo alternativo que había en Sudán quedó intransitable a causa de las inundaciones que, como hemos observado y mostrado, ha sufrido el país en las últimas semanas. ¡Gracias!